Itza López del Movimiento de la Universidad Nacional Agraria 19 de abril manifestó que los estudiantes presentaron cartas a las facultades de esta universidad para la suspensión de clases presenciales para evitar el contagio de coronavirus. Sin embargo, no atendieron su llamado y solo les enviaron de vacaciones por la Semana Santa. Realmente no sabemos si es una medida persuasiva para nosotros los jóvenes o si realmente hay alguna acción directa que están tomando. La petición que hacíamos los jóvenes desde las universidades la hicimos hace casi 15 días, mucho antes de que salieran todos los casos que hay de coronavirus hasta ahorita. Y realmente no entendemos por qué tuvieron que pasar 15 días para que nos dieran una respuesta a los estudiantes de si vamos a continuar o no. La joven indica que pidieron a las autoridades que se le faciliten las clases a través de una plataforma digital. Varios grupos de clases propusimos, por lo menos en mi facultad, que se nos ofreciera una plataforma en línea para poder continuar las clases. Pero la respuesta que recibimos de parte de los profesores, que realmente pues tienen bases, que no muchos de los jóvenes tienen acceso a internet debido a que en la agraria la mayoría son jóvenes del campo. Pero también nosotros les dijimos que si nos facilitaban documentos y asignaciones y las mandábamos por correo, pues buscábamos la manera de hacerlas llegar a la universidad. Pero al final no tuvimos respuesta a eso tampoco. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.